Se podría pensar que caer en un agujero negro es tan fácil como caer en un pozo gigante, pero la verdad es que no. Para caer en un agujero negro se necesita una suerte increíble y una pizca de magia. Además, si observaras caer algo en un agujero negro, ni siquiera lo verías, porque intentemos comprender la magia de la física. Caer en un agujero negro es muy, muy complicado. En primer lugar, para tener siquiera una oportunidad de hacerlo, tendrías que apuntar perfectamente y empezar tu viaje desde muy lejos. Es como intentar acertar a un blanco diminuto desde una inmensa distancia. Esto se debe a que los agujeros negros existen dentro de galaxias que están llenas de otros objetos como estrellas, planetas y nubes de gas. Estos objetos tienen sus propias fuerzas gravitatorias que pueden influir en el camino que tienes que seguir. Es como si tuvieras que navegar con cuidado por la habitación, evitando chocar con otras personas o desviarte de tu trayectoria por sus movimientos. Del mismo modo, cuando caes en un agujero negro, tienes que navegar a través de la influencia de otros objetos celestes. A medida que te acercas, el viaje se complica aún más. El más mínimo cambio de dirección requeriría una enorme cantidad de energía que no serías capaz de generar. Es como intentar dirigir una nave espacial sin combustible. Esto se debe a que la atracción gravitatoria del agujero negro es inmensamente fuerte. Una vez pasado el punto llamado horizonte de sucesos, no hay vuelta atrás. No podrás controlar nada. Ahora bien, aunque de algún modo consigas seguir el camino correcto y evitar todos los obstáculos, te espera una situación peligrosa. El intenso calor y la energía que rodean al agujero negro llamados plasma te freirían al acercarte. Así que necesitarás una protección tan increíblemente fuerte. Pero no solo es casi imposible caer en un agujero negro. Tampoco se puede ver a alguien cayendo en él. ¿Por qué? Averigüémoslo. Imagina que estás de pie lejos de un agujero negro observando cómo algo se acerca cada vez más al horizonte de sucesos. A medida que este objeto, digamos que es una nave espacial, cae en el agujero negro, empiezan a ocurrir dos cosas muy extrañas. Primero, el color de la nave espacial cambia. Verás, la gravedad cerca de un agujero negro es increíblemente fuerte. Mucho más potente que cualquier cosa que experimentemos aquí en la Tierra. Esta intensa gravedad afecta a todo lo que la rodea, incluida la luz. La luz tiene la fascinante propiedad de transportar energía. Pero cuando la luz se acerca a un agujero negro, la poderosa atracción gravitatoria empieza a restarle energía. Es como si se la robara y la debilitara. ¿Has visto que en un hermoso atardecer el sol parece de un cálido color naranja rojizo? Bueno, eso se debe a que cuando la luz solar viaja a través de nuestra atmósfera, se dispersa y pierde algunos de sus colores azulados de mayor energía, dejando atrás los más rojizos. Así, cuando la luz pierde energía, tiende a desplazarse hacia el extremo rojo del espectro de colores. Lo mismo ocurre cerca de un agujero negro. La luz de la nave espacial pierde energía debido a la fuerte gravedad del agujero negro. Así, la nave espacial, que inicialmente tiene su propio color, empieza a verse cada vez más roja a medida que se acerca al agujero negro. Es como si el agujero negro lanzara un hechizo mágico, cambiando el color de la propia nave espacial. La segunda rareza está relacionada con el tiempo. Según la teoría de la relatividad general, la gravedad puede alterar el tiempo. Y funciona de una manera muy extraña, porque ninguno de nosotros, ni nosotros ni las personas a bordo de una nave espacial, sentirá este cambio. Para ti, un observador en este escenario, el tiempo fluye igual que siempre. Estás ahí sentado, bebiendo tu limonada y observando el viaje de la nave espacial. Para las personas que viajan en la nave, las cosas son iguales. Su reloj avanza a un ritmo regular y sigue en su día como siempre. Pero objetivamente, para ti sería como ver caer una nave espacial en cámara lenta. Te parecerá que lleva semanas o incluso años cayendo en el agujero negro. Puede que cumplas 80 años y la nave espacial sigue ahí fuera. Una locura, ¿verdad? Ahora bien, si el tiempo se hace más lento para la nave espacial, significa que la luz que emite también se ralentiza. Imagina a alguien en la nave encendiendo y apagando una linterna. Pero como el tiempo se mueve tan lentamente, la luz que sale de la linterna también se mueve en cámara lenta. Cada ráfaga de luz tarda años en llegar a tus ojos. Verás la nave espacial como si estuvieras mirando un video en cámara súper lenta. Y como la luz tarda más en llegar a tus ojos, se vuelve más débil y tenue, como una estrella que se desvanece. Así que a medida que la nave espacial se acerca más y más al horizonte de sucesos, no solo empieza a verse más roja, sino que también parece más tenue. Cada vez es más difícil ver la nave espacial a medida que se acerca al agujero negro. Se desvanece lentamente como un truco de desaparición en el escenario más grandioso del universo. Es alucinante, ¿verdad? Pero eso es lo que percibes tú, el observador. ¿Y cómo le va a la gente a bordo? ¿Qué se experimenta realmente al caer en un agujero negro? A medida que te acercas, empieza a ocurrir algo realmente extraño. La gravedad cerca de un agujero negro es tan poderosa que estira y deforma todo a su alrededor. Así, la diferencia de atracción gravitatoria entre tu cabeza y tus pies se vuelve significativa. Esta diferencia crea una fuerza de marea que estira tu cuerpo y lo vuelve largo y delgado. Es un proceso que los científicos llaman espaguetización. Esencialmente te estira hasta convertirte en un fideo humano. Ser convertido en espagueti puede sonar divertido para un amante de la pasta, pero no es tan genial para un astronauta. Mientras tanto, los colores a tu alrededor empiezan a deformarse y distorsionarse, creando un deslumbrante espectáculo de luces. Es como montar en una montaña rusa a través de un túnel de arcoiris. Giros y vueltas, destellos y chispas. Es una experiencia alucinante. Y lo que te ocurre depende del tipo de agujero negro. En primer lugar tenemos los agujeros negros clásicos. Se trata de agujeros negros que existen eternamente. Si cayeras en uno de ellos, tardarías muchísimo tiempo en llegar al centro. El centro estaría cada vez más cerca, pero necesitarías una cantidad de tiempo casi infinita para alcanzarlo. Por lo tanto, se sentiría como un viaje que nunca termina. Y luego tenemos los agujeros negros que se evaporan. Estos agujeros negros van desapareciendo con el tiempo debido a un proceso llamado radiación Hawking. Es como un cubito de hielo derritiéndose. Estos agujeros negros tienen una vida limitada y es básicamente imposible caer en uno de ellos. A medida que te acercas al agujero negro que se evapora, te encuentras flotando cerca de su borde, el horizonte de sucesos. Es como estar atrapado en la entrada de un parque de atracciones genial. Pero, ¿adivina qué? Este parque de atracciones se está encogiendo. El agujero negro se está evaporando y a medida que lo hace, el horizonte de sucesos se hace cada vez más pequeño. Así que estás justo en el borde siguiendo todos sus movimientos. Pero te quedarás para siempre en este horizonte de sucesos sin cruzarlo nunca. Recuerda, una vez que pasas el punto de no retorno, no hay vuelta atrás. Tienes un billete de ida al misterioso corazón del agujero negro. La singularidad. En la singularidad, todo se vuelve muy, muy extraño. Bueno, nuestra comprensión actual de la física no nos sirve allí. Así que es un poco como entrar en un espectáculo de magia. ¿Qué ocurre cuando se alcanza la singularidad? ¿Hay algo al otro lado del agujero negro? No tenemos ni idea. Es un gran misterio para nosotros. Pero tal vez lo descubramos algún día. Así que lo mejor es admirar los agujeros negros desde una distancia prudencial y dejar volar la imaginación con las increíbles maravillas que encierran. Eso sí, recuerda dejar la pasta en el plato y no acercarte a estos fabricantes de espaguetis cósmicos. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más enigmáticos del universo. Pueden engullir estrellas y planetas enteros doblando el tejido mismo del espacio y el tiempo. Pero, ¿y si la Tierra quedara atrapada en las garras del horizonte de sucesos de un agujero negro? ¿Qué veríamos antes del inevitable final? Echemos un vistazo, ¿te parece? Un agujero negro es como el matón del patio de recreo. Es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz puede escapar. Es como Houdini al revés. Al igual que los copos de nieve, cada agujero negro es único. Cada uno tiene su propia masa, spin y carga. Y también los hay de diferentes tallas, como los jeans, S, M, L, rectos y chupines. En cualquier caso, hay cuatro tamaños. Los agujeros negros más pequeños son los de masa estelar. Nacen cuando una estrella masiva se queda sin energía y se repliega sobre sí misma. Son como los chihuahuas del mundo de los agujeros negros. Podrán ser diminutos, pero son muy potentes. Engullen la materia cercana como un cachorro hambriento. E incluso el más pequeño es tres veces más masivo que nuestro sol. A continuación tenemos a los hijos del medio de esta familia cósmica. Los agujeros negros de masa intermedia. Son demasiado grandes como para haber nacido de estrellas colapsadas. Los científicos creen que pueden formarse cuando varios agujeros negros se fusionan en uno solo. Y aunque no pueden dominar las galaxias, al menos pueden tragarse algunas estrellas cercanas. Bien por ellos, ¿no? Pero, ¿sabes quién puede dominar una galaxia? Los enormes monstruos de nuestro universo. Los agujeros negros supermasivos. Son gigantes, con masas que van de millones a miles de millones de veces la de nuestro sol. Y desempeñan un papel crucial en el crecimiento y la formación de sus galaxias anfitrionas. Por último están los agujeros negros ultramasivos. Créeme, no puedes ni imaginarte el tamaño y la masa que tienen. Estos horrores cósmicos son extremadamente raros, pero los que conocemos pueden devorar galaxias enteras como si fueran Pac-Mans. ¿Qué pasa si te acercas demasiado a un agujero negro? O más bien, ¿qué verías en tus últimos momentos? Bueno, primero llegas a un horizonte de sucesos. Es como un punto de no retorno. Un límite invisible que marca el borde de un agujero negro. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente raras. Por ejemplo, el tiempo empieza a hacerse más lento. No para ti, sino para alguien que te observa desde una distancia segura. Si estuvieras cayendo en un agujero negro no sentirías nada diferente. Pero si estuvieras viendo a otra persona caer en él, la verás disminuir su velocidad y finalmente congelarse en el tiempo, como en un video en pausa. Al acercarte aún más, empezarías a ver cosas alucinantes. La gravedad haría que la luz a tu alrededor se curvara y se distorsionara, creando una especie de efecto espejo. Incluso se podría ver un halo de luz alrededor del agujero negro conocido como anillo de fotones o chorros de partículas de alta energía saliendo de los polos del agujero negro. En realidad, uno puede acercarse bastante a un agujero negro sin sentir ningún efecto importante. Pero cuando se cruza el horizonte de sucesos, ya no hay vuelta atrás. Después de cruzar este límite, serás incapaz de ver nada. Para la persona que te observa desde el exterior es como si de repente hubieras desaparecido. Mientras tanto, podrías empezar a sentirte un poco estirado, como un espagueti. Esto se debe a que la gravedad es tan fuerte que tira de ti en distintas direcciones a la vez. Existe incluso un término científico para describirlo. Espaguetización. Hablaremos de la rabiolificación en otro video. Ahora que estás dentro de un agujero negro, vas rumbo a la singularidad. Es un punto de densidad infinita ubicado en el centro, donde toda la materia es aplastada en un único punto. Es como intentar meter un elefante en una pequeña caja de cerillos. Se aplasta hasta que quede lo más pequeño posible. Lo que significa que es hora de decirle adiós, supongo. Y si todo esto te parece aterrador, aquí tienes otro dato curioso. Los agujeros negros no son nada raros. De hecho, hay uno en el centro de cada galaxia, incluida nuestra Vía Láctea. Entonces, ¿eso significa que acabaremos siendo absorbidos por él? Y si así es, ¿cómo ocurriría exactamente? Bueno, veamos. Imagina un agujero negro acercándose a nuestro sistema solar. Al principio no parece más que una pequeña mancha en la distancia. Pero a medida que se acerca más y más, su extracción gravitatoria comienza a causar estragos a su alrededor. Los planetas empiezan a desviarse de su curso. Los asteroides son lanzados al olvido y los cometas se rompen en mil pedazos. Pero eso no es todo. Pronto llegará inevitablemente a la Tierra. Primero la atmósfera de nuestro planeta sería arrastrada hacia el agujero negro, lo que desencadenaría una enorme tormenta de viento. Y habría enormes olas en los océanos mientras el agua es distorsionada por las fuerzas gravitacionales. Imagínate ver cómo se estiran los mares y océanos. El campo magnético de la Tierra se genera por el movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. Pero ahora las fuerzas de marea extremas del agujero negro perturbarían este movimiento, haciendo que el campo magnético se debilite y se distorsione. Todo ello provocaría enormes terremotos y erupciones volcánicas al separarse la corteza y el manto del planeta. Todas las infraestructuras y tecnologías quedarían completamente destruidas. Edificios, puentes y carreteras se desmoronarían en un santiamén. Mejor apretemos el botón de pausa. Es bastante escalofriante, ¿no? Pero no te preocupes, ni siquiera llegarías a ver todo eso. Porque sentirías los efectos del agujero negro mucho, mucho antes. Volviendo al futuro, perderíamos nuestro campo magnético incluso antes de que todo empezara a colapsar. Y esto significa no solo que el tiempo y el clima se volverían terribles, también estaríamos expuestos a una radiación extrema. Los rayos gamma y el calor del agujero negro podrían cambiar drásticamente el planeta. Despídete de toda nuestra hermosa naturaleza. Al menos en la tristeza tendremos compañía. No seremos los únicos afectados por un agujero negro, lo que probablemente sea aún peor. Al engullir todo el sistema solar, esta bestia lo consumiría casi todo. Un efecto inmediato sería la alteración de las órbitas de asteroides, cometas y todos los demás cuerpos. Los planetas comenzarían a deformarse y estirarse y sus superficies se deformarían como metal fundido. El propio Sol se vería afectado y su superficie se retorcería como un trozo de masilla. Y sí, todo esto da miedo incluso de imaginarlo. Pero ahora respira y relájate, porque nunca pasará algo parecido. Este es el lado genial de la vida, ¿recuerdas? Tus infinitesimales probabilidades de ganar la lotería son incluso mayores que las de que la Tierra sea absorbida alguna vez por un agujero negro. El agujero negro más cercano a nuestro sistema solar se llama Gaia VH1. Descubierto por los científicos en 2022, se encuentra en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a unos 1.600 años luz de la Tierra. Gaia VH1 tiene unas 10 veces la masa de nuestro Sol, lo que lo convierte en un agujero negro de masa estelar. No es muy interesante por sí mismo, pero su descubrimiento ha aportado valiosos datos sobre el comportamiento de estos monstruos cósmicos. Como puedes ver, incluso el agujero negro conocido más cercano está a más de mil años luz de distancia. Se mueven muy lentamente y nunca se acercarán tanto a nuestro sistema como para suponer algún tipo de amenaza. Oye, ¿pero no decías que hay un agujero negro en el centro de la Vía Láctea? No significa eso que acabará engullendo toda nuestra galaxia, te preguntarás. Quizá no con esa voz, pero no te preocupes. La respuesta correcta es no. El que está en el centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A Estrella. Puede que lo recuerdes de aquella foto borrosa viral que dio la vuelta a Internet hace unos años. En efecto, este agujero negro es muy masivo y ejerce una fuerte atracción gravitatoria, como dos alumnos de secundaria enamorados. Sin embargo, sigue siendo un grano pequeño. Solo afecta a los cuerpos celestes que están cerca de él. Todos los objetos de la galaxia son muy grandes y se mueven demasiado rápido como para ser atraídos por los agujeros negros. De todas maneras, siguen siendo fascinantes para estudiar. Los científicos aún están intentando desvelar los misterios de los agujeros negros. Y aunque nunca serán peligrosos para nosotros, son un gran recordatorio del increíble poder de nuestro universo.